La empresa Cítrico Arimao es una de las entidades que en Cumanayagua transita hacia el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. La búsqueda de nuevas producciones es clave dentro de la estrategia de desarrollo del país. En ese sentido, sus trabajadores perfeccionan los métodos de trabajo para lograr que los cultivos lleguen a la comercialización en mercados foráneos y por ende aumentar los ingresos en una empresa que está dentro de la cartera de oportunidades de Cuba. Una de las unidades de producción agropecuaria que más representatividad tiene es el polo productivo con cerca de 200 hectáreas en desarrollo, de las cuales más de 150 están en producción para abastecer la demanda provincial. Por su parte, en las casas de cultivo y el hidropónico emplean métodos que facilitan mayor calidad. De igual manera, utilizan nuevas técnicas para alcanzar mayores rendimientos unido al empleo eficiente de la ciencia. Perfeccionar la maquinaria existente y sustituir la tecnología con que cuentan en algunas de las mini industrias instaladas está como punto de mira para los próximos años. Mejorar las condiciones de trabajo será el objetivo una vez que inicie la compra directa en el exterior. En torno al ordenamiento monetario, buscan mayor competitividad de los productos nacionales unido a las relaciones entre empresas. Asimismo, perfeccionan las formas de pago y las atenciones directas a sus empleados. Cítrico Sarimao es una de las empresas que en Cienfuegos consolida sus producciones, cumple con su encargo estatal y perfecciona los métodos de cultivo, alternativas que servirán para llegar al propósito deseado por el país. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!